En dos años en la colonia Potinas Park de Duxtla Gutiérrez se han esterilizado más de 700 perros y gatos en situación de calle. Las campañas son a bajo costo, el costo por animalitos de 420 pesos y también cuando los dueños no pueden pagar o vemos que son perritos en situación de calle, pues buscamos quien los apadrine para que puedan entrar a cirugía. Más de 700 animalitos, de hecho se ve mucho la diferencia porque aquí en la Potinas Park y colonias alrededor pues el índice de maltrato y abandono de animales es muy grande y por lo menos acá te puedo decir en un radio de 5 cuadras a la redonda que ya no hay cachorritos en situación de calle, ni perritas que se vean que las andan acosando, que estén en celo o que tengan camadas. La iniciativa de la rescatista Elizabeth Valencia ha sido apoyada por vecinos y médicos veterinarios que garantizan que los procedimientos se realizan con materiales de buena calidad. La verdad no hemos descansado ni uno de los meses, la verdad ha sido bastante constante y la respuesta de la gente ha sido bastante favorable. Todo el material que utilizamos es como cirugías de consultorio, tanto anestésicos como antibióticos. Ahora sí que aunque sean perritos en situaciones vulnerables o precarias, pues no significa que necesitan un trato diferente. O sea, las cirugías es como que si fueras a pagar una cirugía de 1.500 a 2.000 pesos. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.